Quiero que sepas esto, tenemos un Dios grande y tenemos un Dios de todo lo posible, porque para Él nada es imposible. Hasta cuando nosotros tenemos esa ignorancia humana y ese concepto de si Dios quiere. Sabes, en esos momentos Dios me incomoda a hablarte, que Dios te ha dado un milagro en tu vida, Dios te ha dado bendiciones, pero tú no has creído con fe y por eso no te ha llegado lo que más anhelas en tu vida, ser sanado, ser restaurado, ser liberado. Porque tenemos un concepto humano de que Dios lo hace, pero nosotros decimos, ¿cuándo lo hará? ¿O cuándo será el día que seré sanado? Esa es la ignorancia humana. Tienes que tener fe, la fe y la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que tú no puedes ver, la fe se obra, no por vista. Entonces en esos momentos déjame orar por tu vida, déjame orar por su sanidad, ese milagro que necesitas en tu vida. Y tienes que tener fe, tienes que creer porque Él todo lo hace. Cierra tus ojos y te invito a hacer esta oración conmigo y hazlo de corazón. Hazlo por fe, no por vista. Señor, bendigo la vida de esta persona que está viendo este video, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, deseamos que seamos sanados por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Deseamos, Señor, que esos milagros vengan en nuestras vidas, Señor. Quitamos todo el concepto humano, Señor. Y en el nombre de Jesús, bendigo la vida de esta persona, Señor. Que si hoy busca un trabajo, Señor, mañana declaramos, Señor, que ese trabajo es suyo, Señor. Si esa persona está enferma, Señor, desde dolor de cabeza, dolor de músculo, Señor. Algún dolor insignificante para ti, hasta lo más grande, Señor, que parece imposible para esta persona. Hoy sea sana, Señor. Órganos nuevos, Señor. Toda calentura se va, Señor. Toda enojo, Señor, se va de su vida ahora mismo, Señor. Lo declaramos con tu sangre preciosa, Señor. Que esa persona va a recibir un milagro, Señor. Va a dar testimonio de un Dios vivo. Que tú eres real.